Estamos trabajando a full en el parque industrial, ya le hicimos las cloacas, le hicimos toda la parte de energía. Estamos con la cooperativa trabajando en un proyecto que viene de Naciones Unidas y el programa es UNOF acá en Argentina, es un programa nacional, UNOF. Pero los fondos son de Naciones Unidas, un programa para hacerle todo lo que es el cordón cuneta al parque industrial y también un pedazo de cordón cuneta que faltaría en el propio barrio donde va a ir las nueve casitas en el viejo campo de práctica de IPEA. Pero fundamentalmente el 80% de la obra de ese proyecto va dentro del parque industrial para hacerle todo el cordón cuneta, nivelación. Y bueno, ya estamos pensando, ya empezamos a ser parte del Olímpico y estamos pensando en un proyecto para el mejoramiento de las calles, empedrado. Una vez que tengamos el cordón cuneta seguramente que vamos a pensar con el mejoramiento de las calles. En este momento ya hay dos sitios con empresarios acá de Alto Alegre, dos socios se han hecho que van a hacer una cooperativa de trabajo, donde van a poner un cultivo hidropónico de lechuga. O sea, ya están trabajando, están levantando los tinglados, los galpones. Realmente creo que es algo que va a funcionar muy bien, porque ellos venían haciéndolo ya en otro lugar, el cultivo de lechuga hidropónica, y hacían una lechuga muy, pero muy rica. Así que yo creo que en el lapso de 90 días más, eso ya está produciendo. La cooperativa ya en estos días le lleva el agua, porque es toda base de agua y fertilizante. Y hay otro empresario también de Alto Alegre que ya ha ido a marcar su lote, donde va a, por lo menos, a guardar todas sus herramientas. Es un empresario que tiene enrolladoras, que tiene tractores. Y también tenemos el pedido de una fábrica de bloquera, para hacer bloques de hormigón, donde en poquitos días más estaría viniendo a elegir el terreno. Después hay chicos de que, de Ballesteros, que me han encargado un terreno para también poner un taller, taller donde ellos tienen máquinas propias, pero también podrían poner un taller para el pueblo también. Yo creo que una vez que nosotros lo tengamos ya autorizado al parque por el Ministerio de la Provincia, yo creo que va a ser factible que podamos ir vendiendo terreno para que la gente vaya haciendo su emprendimiento o su industria, su pequeña industria. La empresa que ya compró tres lotes de casi una hectárea y media es una empresa láctea de llamaría Conrero, Lácteo, donde hoy casualmente sale la ordenanza para escriturarle, ya lo tiene pago el lote, y empezaría ya los trámites para el crédito donde el Ministerio de la Producción de Córdoba, el Ministerio donde está Eduardo Castelo, se comprometió en ayudarlo en el crédito para empezar la obra. Son esas tres empresas seguras con posibilidades de dos o tres empresas más que serían cuatro o cinco. El parque industrial tiene aproximadamente seis hectáreas y media, lotes de 1.500, 1.600, 1.700, 2.000 metros cuadrados, lotes lindos, como son varios se pueden unificar dos lotes si una empresa fuera grande. Pero para el tamaño de pueblo que tenemos, por el momento yo creo que es un parque industrial que por lo menos satisface la necesidad, la demanda que tiene el propio pueblo.